¿Qué tal todos? Bienvenidos a la edición del mediodía de Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con muchísimo gusto Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro, quien da inicio con nuestras noticias. La Policía Nacional presentó este lunes al hombre que robó y asesinó a una mujer de 58 años el pasado 3 de junio en su negocio en el sector del residencial Los Robles en Managua. De acuerdo a las autoridades, el móvil del crimen fue el robo. Como lo sospechó desde un inicio la familia de la señora Paulina Gallego Gómez, de 58 años, el principal autor del crimen es el mecánico Julián Alfredo Berríos Domínguez, quien, pese a su rosario de delitos, se había ganado la confianza de la víctima. Con la captura del sujeto, la policía dio por esclarecido el hecho, siendo el robo de dinero, objetos del domicilio y un jeep. Imágenes, les presentamos las evidencias ocupadas, un arma homicida, objeto contundente, piocha, la camioneta, vehículo placa M35-6491, marca Wangler, un teléfono celular iPhone, un televisor, dos cilindros de gas y un taladro que eran propiedad de la víctima. Preso, autor de muerte homicida, Julián Alfredo Berríos Domínguez. El crimen sucedió de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, diez varas al norte. Sucede que el día sábado primero de junio, a las once de la noche, la víctima Paulina se encontraba en su casa con la hermana, cuando Berríos Domínguez le dijo que él se quedaría acompañando a Paulina, pero el domingo a las nueve de la noche, al ser sorprendido por la víctima robando algunos enseres, este la golpeó mortalmente con una piocha, para después huir con el jeep de la difunta. El día domingo, dos de junio, dos mil veinticuatro, a las nueve de la noche, Julián Alfredo Berríos Domínguez, aprovechando que Paulina Gallego Gómez estaba dormida, se apoderó de un teléfono celular, un televisor, dos cilindros de gas, una podadora y un taladro. Asimismo, su trajo un bolso color negro con dinero en efectivo y tarjeta pancaria. Al ser sorprendido por la víctima, Julián Alfredo Berríos Domínguez, la golpeó en la cabeza con una piocha, provocándole la muerte. Delincuente huyó del lugar en el vehículo Jeep Guangler Sahara, placa M35 6491, color rojo, propiedad de Paulina Gallego Gómez. El sujeto, Julián Alfredo Berríos Domínguez, fue capturado el 6 de junio en carretera Masaya, y este tiene antecedentes de robo con fuerza, robo agravado, apropiación y retención indebida, hurto, estafa y agresión contra las personas. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abran Sánchez, Acción 10. Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre debajo del puente Venecia, sobre la carretera Juigalpa hacia el rama. Aparentemente la víctima falleció al caerse del caballo en el que se movilizaba. Carlos Eliezer Espinosa, de 36 años, es la persona que fue encontrada muerta la mañana de este lunes 10 de junio, exactamente debajo del puente Venecia, ubicado carretera que conduce de Juigalpa a Ciudad Rama. Hasta ese lugar llegaron sus familiares. Preliminarmente se ve que aquí se desvió de la carretera, bajo la parte lateral del puente el caballo, y se sume pues de que él en su ebriedad cayó al fondo de la quebrada y pudo haber tenido pues algún golpe en el cráneo. No sabemos, no manejamos, ahorita está pues las autoridades correspondientes que ellos darán el diagnóstico. El hoy fallecido era originario de la comunidad El Juste, perteneciente a San Pedro de Lóvago Chontales, y antes de su fallecimiento había participado el desfile hípico que se celebró este domingo en el poblado de La Palma. Mi mamá, abuela, ¿qué le digo? Yo no estaba en la casa cuando él se vino para acá y me le dice, hijo, no vayas, hijo, no vayas, no vayas mejor, le dice, algo te va a pasar, y él no le dijo caso, se vino mejor. Mi casa pasó ayer al mediodía y salió a las cuatro rumbo al hípico de la comunidad de La Palma, y pues según la versión que me cuentan aquí amigos de este sector es que él pues andaba tomando en La Palma, y luego pues obviamente como él vive por allá del Juste, venía a su casa y ahora por la mañana me dan la noticia de que él estaba fallecido aquí. A la escena del hallazgo llegó un equipo técnico de la policía del departamento de Chontales a realizar las investigaciones pertinentes. Este es un reporte de Marvick Antonio Miranda y Bonilla. Vivo de milagro quedó un motorizado después que su vehículo fue impactado por una camioneta la noche de este domingo en el kilómetro 9 de la carretera Nueva León. Los detalles con Tairi Saqueira. Hecho y Atarra terminó esta camioneta después de impactar a un motociclista, perder el control y terminar estrellándose contra un muro perimetral. El hecho ocurrió la noche de este domingo en el kilómetro 9.5 de la carretera Nueva León. Junto con el conductor de la camioneta viajaban tres personas más quienes se dirigían al municipio de Ciudad Sandino. Según testigos, supuestamente se desplazaban el estado de ebriedad y exceso de velocidad, siendo imposible para el conductor detener la marcha del vehículo. Venían de oeste a este, de una gallera dicen, y venía el conductor de la moto en el carril izquierdo. De repente solo oye los frenazos que viene de controlada la camioneta por la parte de atrás, lo golpea y el muchacho pues gracias a Dios salió con bien. El conductor es el que supuestamente anda grave. El motociclista Juan Alfaro expresó su agradecimiento a Dios, ya que al ser impactado por la camioneta, no tuvo fracturas ni lesiones graves en su cuerpo. Ni en mi carril normal, mi carril izquierdo, y logré visualizar en mi retrovisor que la camioneta venía a una gran velocidad y gracias a las luces LED fuertes pues, me estorbó un poquito la vista y observé como abruptamente hizo un cambio de carril. Realizando eso, él me impactó en mi costado derecho. Solo veo mi moto arrastrándose, yo dando vuelta en la carretera y veo pues la camioneta perdiendo el control e impactando en la pared. El conductor del vehículo fue enviado a un centro asistencial debido a la magnitud de sus selecciones. En tanto, agentes de la Dirección de Tránsito Nacional detuvieron a sus acompañantes para ser enviados al Distrito 3 de Managua y proceder con las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Edi Linarte, Tairis Guerrero Sequeira, Acción 10. Tres ondas tropicales ingresarán al país esta semana causando lluvias en casi todo el territorio nacional. Los sistemas de bajas presiones que ingresarán al país esta semana provocarán lluvias en gran parte del territorio nicaragüense, principalmente por las noches, esto según el pronóstico emitido por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. El experto en el clima indicó que tres ondas tropicales estarán ingresando al país. La onda tropical número 3 llegará entre la noche de lunes y la madrugada del martes. La número 4 entrará el miércoles y la onda tropical número 5 se espera para el día domingo. En cuanto a las temperaturas máximas, oscilarán entre 32 a 35 grados Celsius en el occidente y en el Pacífico y entre 28 y 30 grados en los departamentos de Ginoteca y Matagalpa. El experto llamó a los dueños de embarcaciones a tomar todas las medidas pertinentes. El experto llamó a los dueños de embarcaciones a tomar las medidas pertinentes en ambos litorales con el paso de las ondas tropicales por la velocidad de los vientos y el oleaje. Heidi Solórzano, Acción 10. Tras las fuertes lluvias registradas este domingo en la ciudad de Rivas, varias calles de distintos barrios se vieron inundadas, evitando el paso peatonal y vehicular. Los detalles con Eva Torres. Aproximadamente una hora de lluvia acompañada con tormenta eléctrica fue suficiente para que varias calles de barrios del casco urbano de la ciudad de Rivas resultaran inundadas el mediodía de este recién pasado domingo. Tal es el caso del barrio Rigoberto López Pérez. En este barrio los pobladores año con año resultan afectados durante el invierno. Algunos aducen que es un problema de nunca acabar y que supuestamente se debe al desnivel existente en las calles y a la falta de un buen sistema de drenaje pluvial que permita transportar y almacenar el agua de lluvia. Otro barrio afectado fue el barrio San Francisco donde de igual manera las calles resultaron inundadas y obstaculizaban el tráfico vehicular especialmente de motocicletas. Recuerde amigo televidente que durante las lluvias se debe tener prudencia al movilizarse en cualquier tipo de vehículos para evitar accidentes y para prevenir daños en sus automotores. Desde Rivas, Eva Torres, Acción 10. Tenemos servicios sociales, la adolescente Natalia Ramos Suazo de 13 años de edad, originaria del municipio de San Juan de Oriente, está desaparecida desde hace 10 días. Su familia está sumamente desesperada al no dar con su paradero. Es por eso que por favor soliciten a la persona que la haya visto o sepa dónde está. Por favor marque en este momento al 83 54 04 53 83 54 04 53. Pausa comercial, enseguida regresamos con más de Acción 10. Continuamos con más noticias. Un hombre resultó con lesiones en su cuerpo tras caer desde un muro perimetral del estadio Roque Tadeo Zavala en Granada durante un partido de béisbol. Veamos. En estado delicado de salud fue trasladado de emergencia al hospital Amistad Japón-Nicaragua en Granada, un ciudadano que cayó desde una considerable altura cuando disfrutaba de un partido de béisbol desde un muro perimetral. El infortunado fue identificado como Alexander José Rivas López y según versiones de testigos, el aficionado decidió presenciar el encuentro deportivo entre los tiburones de Granada contra los caraseños de manera gratuita, subiéndose a uno de los muros que rodea el coloso desde donde resbaló. El carnal parece que se resbaló de arriba y cayó el brother, pero ya y vos sabes que así es, parece que como no tenemos facilidades para pagar ahí, para el estadio, y ni modo, eso pasa siempre. Más o menos cuántos metros tiene el muro? Realmente tiene como cinco metros por ahí, tal vez tiene más. Siempre es importante también tomar en cuenta esto para evitar estos sucesos. Sí, sí, es correcto, lo que pasa a nosotros los padres, tal vez no somos precavidos con nuestros hijos, deberíamos de ser un poco más consciente, prohibirle a nuestros hijos en ir al estadio si no tienen un centavo para ir. ¿Cuál es su nombre? Milmer Vázquez. Ok. Elementos de los bomberos unidos sin fronteras y policías brindaron los primeros auxilios al hombre que producto de la caída quedó inconsciente por varios minutos, para posterior trasladarlo en la ambulancia al centro asistencial, donde valorarían su estado de salud, pues presentaba politraumatismos. Se desconoce si el ciudadano originario de Villa Sandino estaba bajo las influencias del alcohol. Con colaboración de Luis Campos, Yorlen y Cordonero, Arriola, Acción 10. Un hombre de la tercera edad fue encontrado con heridas de arma blanca en su cuerpo. Hace el momento se desconoce quién pudo atacarlo. El hombre estaba tirado sobre un camino que dirige a un caserío ubicado a unos 200 metros al oeste del puente La Tunosa, en Estelí. El hombre, identificado como Mariano Salinas Escoto, de 75 años de edad, fue asistido por paramédicos de Cruz Blanca tras severas heridas causadas por arma blanca, al parecer con un machete. De acuerdo con medios locales, el suceso tuvo lugar la madrugada del domingo en la comunidad La Tunosa, en el municipio de Estelí. El anciano presentaba fracturas abiertas en ambos brazos, además una herida en la parte frontal de la cabeza. Según indicó una fuente en la zona, el hombre estaba sobre una trocha que dirige a un caserío ubicado a unos 200 metros al oeste del puente La Tunosa. Hasta el momento se desconoce si las autoridades policiales abrieron una carpeta de investigación para dar con el paradero de los atacantes de Mariano Salinas Escoto, quien fue remitido al hospital San Juan de Dios de la ciudad de Estelí. Un motociclista de 16 años de edad sufrió un accidente la noche del sábado en la entrada al barrio Betania en la ciudad de Estelí. El suceso ocurrió al momento que el menor se movilizaba de norte a sur, cuando en sentido contrario viajaba un vehículo cerrado realizando un giro hacia la izquierda, invadiéndole el carril al motociclista. Venía de norte a sur, yo venía normal, vino el, vino el, aquí estaba la camioneta parada, yo venía, él se me atravesó y no puso pie de vía. Entonces, yo intenté frenar, pero ya fue demasiado tarde, ya había chocado, y aquí vine a pegar, ¿eh? Producto del choque, el menor primeramente impactó contra un poste del tendido eléctrico y luego cayó a la orilla de la vía. Lester Gutiérrez, padre del menor, explicó que su hijo es muy cuidadoso al conducir, además que al momento del suceso se dirigía a traerlo a su centro de trabajo. Me iba a traer a mí, ahí fue en el panameño, en el trabajo, que él todos los días me iba a traer y nunca le había pasado nada, hasta ver. ¿Una intrudencia para eso del carro? Del carro, sí, él dijo, que fue la culpa de él, ya le dijo a la policía, que fue culpa de él. De acuerdo con medios locales, el vehículo implicado hace unas semanas estuvo involucrado en un accidente en la cuesta La Cocamonga, por lo que el pide vía izquierdo delantero no funcionaba. Oficiales de tránsito llegaron al lugar a realizar las investigaciones, mientras que el adolescente fue trasladado en una ambulancia por socorristas de Cruz Blanca. Con colaboración periodística de José Enrique Ortega, Heidi Solórzano, Acción 10. Continuamos, varios sujetos con viejas rencillas personales se enfrentaron a balazos la mañana de este lunes en el barrio Loma Linda, en Managua. Dos de ellos resultaron con impactos de bala en sus cuerpos. Frente al Colegio Primera Iglesia de Cristo, ubicado en el barrio capitalino Loma Linda, varios sujetos se enfrentaron a balazos por rencillas personales, resultando dos heridos, quienes fueron rápidamente trasladados al hospital en vehículos particulares. Cuando miembros de Cruz Blanca y Policía Nacional se presentaron al lugar, solo encontraron los casquillos detonados y la versión de algunos testigos que por temor no quisieron revelar su identidad. A Henry, a Henry. Sí, a Henry le pagó un cuarto de nace. Sí, él vino, él vino. Sí, le di pastillas para el dolor y todo y le dije, vaya, se me quedó el deputado. Pero ahí no sé. Entonces, ¿a quién agarró fue a Henry? A Henry, porque fue después vino buscando el problema. No, vino buscando. Claro que le tocaron a su hermano, a Oscar, sí, por su hermano. Que no venga solo a registrar y agarró porque se vaya, que se pongan las pilas en esta esquina. Así como hubieron esos paliados, así va a haber muerto. ¿Es peligroso aquí? ¿Es peligroso? Sí, sí, sí. Y otro ya estaba paliado, pero no fue solo respirado. ¿Y heridos cuántos son? ¿Son dos, dices? No, uno es herido en el pie y el otro, pero no quiero que me enfoque. Se supo que uno de los heridos, el más grave, quien recibió un impacto en el costado derecho es Cristian Eduardo Fajardo Arróliga, con cámara de Erasmo Hernández, José Abran Sánchez, Acción 10. Un hombre murió la mañana de este lunes tras ser atropellado por un vehículo cuando éste realizaba ejercicio sobre la carretera del municipio de Nueva Guinea en la costa Caribe Sur. Yaritza Calero con el... De los que corren, ¿verdad? Pobrecito. Santos José González Flores es el ciudadano que fue encontrado muerto la mañana de este lunes en una canaleta ubicada a orilla de la carretera, exactamente en las cercanías de una empresa empacadora en el municipio de Nueva Guinea en la costa Caribe Sur. Pobladores de la zona aseguran que el hombre fue atropellado por un vehículo y presumen que el conductor, antes de darse a la fuga, colocó el cuerpo en la canaleta. ¿Lo miró o qué venía? No, pero yo lo alcancé allá subiendo en el Chelevarga, después en la bici, yo vengo en la bici. Y ya cuando regreso, él está ahí. Lo que me llamó la atención es que lo miró acomodado. Lo raro es que también hay como... Bueno, ahí pegó ya destapado, mira. Sí, la verdad. No, le decía, ah, bien, este fue el carro que lo atropelló. Y lo acomodaron porque está demasiado. La víctima acostumbraba a salir a correr todas las mañanas y habitaba en la zona 8 de Nueva Guinea. En tanto, agentes de la dirección de tránsito realizarían las respectivas investigaciones para dar con el paradero del conductor que ocasionó la muerte de este hombre. Una de las esquinas del barrio Las Torres de la capital se ha convertido en un basurero para varios de los habitantes quienes a cualquier hora del día llegan a dejar todos los desechos pese a que el camión recolector pasa tres días a la semana. En una mini chureca se ha convertido esta esquina ubicada del edificio Armando Guido, una cuadra al oeste, siete cuadras al norte, en el barrio Las Torres de Managua, donde varios de los habitantes llegan a depositar la basura a cualquier hora del día. Vienen a botar de todo, palos, vienen a botar sacos llenos de papeles con mierda, que miren, andan regados en toda la calle. Según lo he expresado por algunos habitantes, el camión recolector pasa por el lugar tres veces a la semana, pero al parecer no es suficiente ya que gran parte de las personas pagan a carretoneros para que lleguen a depositar los desperdicios. El camión pasa, pasa o no pasa, pasa el camión, pero hay gente que paga para venir a botar la basura ahí. Yo ya he ido a reclamar, donde hay gente que viene tal vez tripas de pescado, esas cosas que la vienen a tirar, entonces yo como me doy cuenta, yo lo voy a reclamar. Otro que viene a botar basura y el carretón de mano, uno con un carretón celeste, que viene de arriba, sabe, domingo, a dejar ahí la basura que sabe que no hay nadie. Si se que se ponen ahí huelepega, se ponen a estar sacando botellas, gente, pues ahí se ponen a estar. Dicha situación provocó que una familia tuviera que habilitar otra puerta en su vivienda, ya que la principal se vio afectada por la gran cantidad de basura. Ahí estuvo una muchacha, yo estuve con ella ahí, y le digo, hasta quebró su escoba la pobrecita, porque estuvo va de barrera, entonces se tiran para allá, pues la basura tirada en la esquina, pero después se vinieron para acá, no sé cómo, pues se vinieron para acá, y mire, un poquito le falta para allá. En los últimos años en ese barrio han surgido negocios, los más afectados aseguran ser los vendedores de comida. Aquí es un puesto, aquí vendemos tortillas, cuajas, esas cosas, y mire, con ese basural, y la gente ya nos aburrimos de pelear con la gente. Cuando está el vientazo, aquí se viene toda la basura para acá, mire. Usted sabe, los tufos y los papeles llenos de excremento vienen hasta aquí, mire, todo, a dar la vuelta, todo esto de aquí. Y me afecta, pues, porque la gente, usted sabe que le da, pues. Los pobladores piden a las autoridades de la Alcaldía de Managua una limpieza, ya que no soportan el hedor y la proliferación de moscas y zancudos provocada por la humedad. Que quiten ese basural, que vean cómo van a resolver esto, porque aquí hay puestos de comida y no se puede estar con ese basural ahí. Milano, no hay perro muerto o estará enterrado ahí porque es una tufalera. Hasta aquí viene toda esa basura. Señalan que los días que llueve, las demás calles se congestionan de basura e impide el paso de quienes transitan por el lugar. Cuando llueve, ahí queda y se riega la basura que les va a caer a ellos mismos, que son los que tiran y mandan a botar esa basura. Como solución a esta problemática, algunos de los habitantes piden la supervisión permanente en este basurero clandestino. Con imágenes de Ángel Díaz, para Acción 10, Kevin Arrieta. Un enfrentamiento entre pandillas dejó como saldo un muerto la madrugada de este domingo en el barrio La Esperanza, en Managua. Se trata de un hombre de 38 años de edad que recibió un disparo de arma hechiza en la cabeza. De un disparo detonado con arma artesanal, fue asesinado la madrugada de este domingo el ciudadano identificado como Ricardo Antonio Mesa, de 38 años, durante un supuesto enfrentamiento entre pandillas en una de las calles del barrio La Esperanza, en Managua. El padre de la víctima relató que al momento del hecho, su hijo únicamente estaba comprando licor en una miscelánea, ya que se mantenía en una cancha ubicada en ese sector. Lugareños aseguran que el fallecido, conocido cariñosamente como Chugnorri, era una persona muy querida en la zona, pues no se metía en problemas con nadie. Él era súper conocido de todo aquí, de todo el barrio, sí. ¿Cómo lo conocían a él? Tranquilo él y todo, él era tranquilo y todo, era tan joven el muchacho. Agentes de la Policía Nacional del Distrito 3 de Managua llegaron al lugar de la tragedia para realizar las respectivas investigaciones y dar con el paradero de los sujetos que cometieron este hecho sangriento. Con cámara de Edi Linarte, Yarick Sacalero, Acción 10. Momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos con más de Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. El litro de aceite y la libra de cebolla esta semana en el Mercado Oriental experimenta una baja en su precio. Anduríño Ortiz nos detalla el valor del resto de productos de la canasta básica. A 70 Córdobas se cotiza el litro de aceite esta semana en el Mercado Oriental, mientras que la libra de arroz, un grano de consumo diario, es ofertado por los comerciantes desde 18 hasta 24 Córdobas, en dependencia de la calidad. Esperando que a partir del día de mañana, posiblemente a 68 el litro de aceite. La libra de azúcar ahora tenemos que dar a 16 Córdobas, la libra de azúcar. El frijol tenemos de variedad de calidad, tenemos desde 32 Córdobas y 34 la libra. Mientras tanto, otros ingredientes esenciales en la preparación de alimentos, como los perecederos, presentan un precio variado. La libra de papa blanca y punto rojo se comercializa a 38 Córdobas, el balde de tomates desde 100 Córdobas y a 3 tomates medianos por 20 Córdobas. En el caso del repollo, este tiene un precio desde los 20 Córdobas. El chiltoma se mantiene a 60 la docena, lo que es cebolla 35 y 40 está la soya grande. Bajó, estuvo a 60. Lo que es el pepino, pues se está dando a 10 Córdobas, a 15, 3 por 40 el grande. La zanahoria está a 200 la docena, a 180 y a 140 la chiquita. El chayote ahorita sí es el perecedero que está más caro, está a 2,500 el saco, se está dando a 2,5 la docena y a 200 la docena. Respecto a los lácteos como el queso seco, esta semana la libra se oferta a 80 Córdobas y por mayor a 78 Córdobas. Lo que es la borona está a 60 la libra, lo que es el queso crema está a 60, lo que es el mozzarella está a 78 y lo que es la crema a 40. ¿Y la venta cómo ha estado con este precio? Pues se ha estado moviendo toda la semana, ¿verdad? La gente pues siempre está ahí a expectativas que el queso baje un poco más. En relación a las proteínas cárnicas de cerdo y de res, se comercializa al mismo precio de semanas anteriores, con un comportamiento positivo de las ventas. Los precios en la carne y el cerdo se mantienen, lo que es el lomo se mantiene a 95, lo que es la costilla a 85 y lo que es la pota a 90. En lo que es respecto a la red, bueno, el aumento se está manteniendo. Está a 122 la posta, 130 el lomo y tener lo que es la gallina para desmenuzarla a 120. De igual manera, los productos avícolas como el pollo entero presenta un precio de 46 Córdobas la libra, la pechuga especial 60 Córdobas, pierna entera 43 Córdobas y el muslo a 43 Córdobas. A su vez, la cajilla con 30 unidades de huevos se ofertan desde 120 hasta 160 Córdobas. Con imágenes de Héctor Escobar, Anduriña Ortiz, Acción 10. De una estocada en el abdomen falleció un hombre que fue interceptado por sujetos desconocidos la madrugada de ese domingo cerca de una reconocida discoteca ubicada en el municipio de Sébaco. Un ciudadano identificado como Paulo Salgado murió al ser apuñalado en el abdomen por sujetos desconocidos la madrugada de este domingo cerca de la discoteca La Hacienda ubicada en el municipio de Sébaco, departamento de Matagalpa. Medios locales reportan que la víctima fue interceptada por varios sujetos, quienes con un filoso cuchillo le propinaron la herida, dejándolo con las vísceras expuestas y de inmediato se dieron a la fuga. Agentes policiales realizan las investigaciones para determinar si el hombre fue víctima de robo o fue una pasada de cuenta. La vela se realiza en el barrio Santiago de Sébaco, donde los familiares se encuentran a la espera de que las autoridades esclarezcan el caso y capturen a los responsables. Para Acción 10, Kemin Arrieta. Encuentran el cuerpo sin vida de una anciana de 72 años en un cañal de la localidad del Viejo en Chinandega. Sus familiares le habían reportado como desaparecida desde el fin de semana. Una mujer de la tercera edad fue reportada como desaparecida este fin de semana y encontrada sin vida en las primeras horas de este lunes en un cañaveral del municipio del Viejo, departamento de Chinandega. La angustia de la familia de Ramona Videa, de 72 años, inició desde el sábado, cuando la mujer se ausentó de su casa en el reparto Alex Centeno. Su fotografía circulaba en redes sociales, pero la intuición de sus seres queridos apuntaba a que algo muy malo le había ocurrido. En las primeras horas de este lunes, el cuerpo fue encontrado en descomposición entre cañales a unos dos kilómetros de su casa. Hasta el momento no hay una causa de muerte oficial, pero no se descarta mano criminal. Todo apunta que el asesinato lo habría cometido su nieto David Barrera, quien es el principal sospechoso y quien huyó del lugar. Según familiares, Barrera tenía dos años de vivir con la anciana. Nunca la había agredido. Por el contrario, la víctima le tenía confianza. Se cree que el móvil del crimen fue el robo. Doña Ramona Videa fue sepultada a eso de las 10 de la mañana de este lunes en el cementerio municipal de Chinandega. Sus funerales fueron concurridos, sobre todo por comerciantes, quienes la conocían porque la mujer por muchos años se dedicó a vender frutas y verduras en ese centro de compras. Para Acción 10, Katia Reyes. Un anciano de 78 años murió atropellado por una camioneta conducida por un sacerdote en el kilómetro 151.5 carretera que conduce de Juigalpa hacia El Rama. Julio Alvarado, de 78 años, es el peatón que murió la noche de este sábado 8 de junio en la entrada a la comarca El Juste, kilómetro 151.5 carretera Juigalpa-El Rama, luego de ser impactado por el conductor de esta camioneta que circulaba de sur a norte. El señor venía de abajo para arriba y la camioneta venía de arriba para abajo. Yo cuando sentí el impacto estaba dentro de la casa. Y yo me salí para afuera y ya miré al señor que estaba en la raya allá del centro, estaba más para allá. ¿Qué le aduce el conductor de la camioneta? Lo que él estaba diciendo, que dice que no le agarraban los frenos, dice, y cuando miró él el bulto, dice, se lo pasó llevando, dijo. El trabajo de él era el motocicierrista. Él tenía su casa aquí donde los va, eh. De acuerdo a relatos del hijo del fallecido, Wilfredo Alvarado, al momento del accidente su padre intentaba regresar a su casa, sin embargo, no logró llegar a su destino. Esto es un golpe, porque estábamos durmiendo, ni sabemos que cómo, cómo él salió y emprendió este viaje de nuevo para la casa. No me llamó ni nada. Son cosas, pues, de que seguro él iba con la idea, porque él sí no le daba pereza irse a pie, de que a la palma él se iba. Un hombre que fue de trabajo toda la vida y nunca tuvo problemas con nadie aquí. ¿Ustedes piden justicia entonces? Yo pido justicia. Según testigos, el conductor de la camioneta fue identificado como Harry Flores. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Los perritos French Poodle que verán en pantalla responden al nombre de Chloe y Canelo. Se extraviaron en Ciudad Jardín. La última vez fueron vistos frente a la entrada del Colegio Josefa Toledo Aguirre. Si usted tiene información, puede reportarle al siguiente número telefónico, 88-72-8705, o bien al 81-15-91-76 se dará recompensa. Pausa comercial, ya volvemos. Continuamos. Sindicalistas de la Central Sandinista de Trabajadores ven con buenos ojos que Nicaragua se encuentra a un paso para firmar el acuerdo mundial con los BRICS, lo que vendría a ser el nuevo orden económico. Sindicalistas, afiliados a la Central Sandinista de Trabajadores, primeros en decir públicamente sobre las bondades que traería Nicaragua a pertenecer a la Alianza Económica Mundial de los BRICS, liderados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, celebran que Nicaragua se encuentre a un paso para lograr su integración. Nicaragua ha venido ajustándose, ¿verdad?, a nivel global, a nivel nacional, y bueno, pues el anuncio que ha hecho de que Nicaragua está a un paso para incorporarse como miembro pleno, ¿verdad?, a esta gran alianza económica, política y social, porque esos son los BRICS, pues es una noticia excelente para los nicaragüenses. Más países se sumaron a los BRICS. La integración, por ejemplo, de Irán, de Egipto, de Arabia Saudita, inclusive Argentina, es un nuevo miembro pleno ya, pero hay alrededor de 27 países haciendo fila ya para ser parte de los BRICS, ¿verdad? Te podría mencionar países que ya tienen acuerdos comerciales con China, el mismo Panamá, Costa Rica, Honduras, por mencionar países de la región, donde tienen ya una serie de acuerdos establecidos de carácter no solamente económico, sino también político. En estos países ya hay relaciones políticas con China, tienen embajadores, es decir, que han venido creando esas condiciones. ¿Pero qué ofrece Nicaragua al nuevo orden mundial económico? Aquí está de por medio el tránsito de las mercancías, del comercio, ¿verdad? El tema, y Nicaragua, por su posición geográfica, es estratégico. Tenemos problemas ya para el traslado de mercancía en el canal de Panamá, todos lo conocen. Los efectos del cambio climático han provocado un problema de que no están funcionando adecuadamente las esclusas, ¿verdad? Donde tienen que transportarse estos grandes barcos y son ya muy pequeños. Entonces, Nicaragua presenta una alternativa en esa materia. Pero también presenta alternativa a Nicaragua en temas energéticos, en temas de comunicación, en temas de puertos, en temas agrícolas. Con cámara de Erasmo Hernández, Justián Fran Sánchez, Acción 10. Dos hombres encapuchados intentaron robar una sucursal de remesas en el municipio de Somotillo, departamento de Chinandega. Los delincuentes, al ver que no pudieron abrir una de las puertas, decidieron abandonar el lugar y todo quedó captado por las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad de la sucursal de Western Union, ubicada en el mercado municipal de Somotillo, departamento de Chinandega, captaron el momento en que dos sujetos encapuchados y uno de ellos con pistola en mano, llegaron para perpetrar un asalto y llevarse todo el dinero, sin imaginarse que una de las puertas estaba cerrada, por lo que fue imposible lograr su objetivo. Los delincuentes, al ver que no pudieron entrar donde estaban las cajeras, decidieron abandonar el lugar. En ese momento, la Agencia de Remesas Internacionales no contaba con un guarda de seguridad. El dueño del establecimiento ya interpuso la denuncia ante las autoridades policiales para que logren la captura de los sujetos. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Ahora les vamos a presentar nuestro segmento de deportes. Para finalizar, felicitaciones por su cumpleaños a Ulma Paola Esquivel, mujer lideresa chinandegana. Los saludos van de parte de sus familiares y amigos hasta la colonia Julio César Tinoco. Un saludo muy especial también para el niño Dylan Isaías Carballo. El día de hoy está cumpliendo siete añitos de vida. Las felicitaciones van de parte de sus padres y abuelos hasta el municipio de Mazatepe. Así llegamos al final de esta edición. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.